¿Qué es este lugar? ¿Puedes decirme tu nombre? En mi futuro no es oscuro ¡Cámbiale! ¡Pues tú se que lo logras! Todo empezó a cambiar en el momento que apareciste ¡Mmm! ¡Nuestro amigo nuevo se llama Kitty! ¡Ki-ti! 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 ¡Hola amigo! ¿Cómo estás? Este vez es un betón ¡Ay! ¡Ki-ti! ¡Más rico que lo vea! ¡El Sedemat! Sedemat siempre a la vanguardia Sí, me va a extrañar este caballero acá Tremenda persona, güey ¡Hole! Lo más bello de este evento, güey ¡Hole! ¡Suscríbete! 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 ¡Todo un Jojo! Perfecto, el primero del día El segundo del día Vamos por el tercero El tercero El tercero ¡Chao! 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 Esto es lo que importa, que sean felices ¡Que sean felices! ¡Panco Motadela! ¡Panco Motadela! ¡Panco Motadela! ¡Panco Motadela! ¡Panco Motadela! ¡Panco Motadela! ¡Poco Motadela! ¡Gracias! 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 El último que me van a ver vino la gente simpática y el pato aquí y el pato aquí Luis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!